No sé si por madrugar o el acostarme cansado, me he levantado alunao y quiero desembuchar. A nadie voy a criticar, les aclaro de antemano, pero sepan los paisanos que de la huella no salgo. Voy a hablar de Perros Galgo y de Pepe que es mi hermano. Yo respeto al cuidador y también al principiante, no respeto al ignorante que se hace el conocedor. Se apoya en un mostrador para engrupir a los gringos, dije un viejo y lo distingo aunque muchos se encaprichen. No corran en los boliches, a la cancha van los pingos. No me puedo contener cuando se ponen a hablar, no han aprendido a variar y se largan a correr. Para eso hay que conocer, porque la zanja es muy honda. Para adentrar a una rotonda a competir con ligeros, pregunten por cañonero en cien leguas redondas. La morena, que perraza, larga y fina como un sable. Como madre, insuperable un lujo para la raza. Era una tigra machaza de muy buena construcción. Y toda la población pudo sentirse feliz cuando habló todo el país de su cachorro, el bombón. Si no me quiere creer, aquí decirles quería. Vaya la peluquería lo podrá reconocer. Cuando de entre, lo va a ver. En los cuadros retratados, trofeos por todos lados. Y aquí, pa' finalizar, fíjese en los fotochar, que ni en la foto han entrado. Y así me voy a despedir. Tal vez me metí en el barro. No fue una parada de carro.